Se preparaba, son casi 2.500 niños los que van a participar de esta edición 2024. Ya es tradicional ver así el Estadio de Trinidad durante el verano. Y vemos el acto, la inauguración del certamen. Donde mirá, fíjate, hasta el gobernador se animó a hacer un poco de jueguitos allí. El momento de la inauguración de la competencia. Se juega en cuatro canchas. Las dos de Trinidad, la ex Los Andes, de Calle Mendoza, en el barrio Atlético. También está, que esas son las imágenes que estamos viendo allí. La cancha de Alianza y la cancha del Sindicato Empleados de Comercio. Esos son los cuatro escenarios elegidos para esta edición 2024. Los horarios para los partidos son temprano. Hay desde las 8 a las 11 de la mañana y después desde las 19 hasta las 12 de la noche. Claro está para evitar las altas temperaturas. Son muchos equipos, muchas categorías las que participan de esta edición. De hecho, las categorías de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Entonces, ante la gran cantidad de partidos, tienen que extenderse. Juegan temprano para evitar las altas temperaturas. Lo mismo que por la noche con la intención de terminar sobre la medianoche para que los chicos puedan descansar bien y prepararse para la siguiente jornada.